Con tu cama tú me cures y me pierdo de placer Toco el cielo con las manos, me siento mujer Yo necesito ese hombre para darle mi calor Que me amé con locura y la suele el amor Y yo no me doy en el pasaje, me atraso a suspirar Y en travesito de la furia, sin tu mano, ya me comience a amar Torero, torero, letra en mi corazón Torero, torero, me muero de pasión Torero, torero, quiero a tu alrededor Torero, torero, certero en el amor Torero, torero, arrucal Denver, certero en el mal mi corazón Torero, Torero Me muero de emoción Torero, Torero Quiero actuar de dedo Torero, Torero Ser hero y el amor Torero, Torero Torero, Torero Torero, Torero